Han transcurrido ya más de 72 horas después del asalto policial en la medianoche del viernes de que fueron objeto las redacciones de Esta Noche, Esta Semana y Confidencial. Un asalto ejecutado sin orden judicial y sin ninguna resolución válida de alguna autoridad competente. Por lo tanto, nosotros responsabilizamos al Jefe Supremo de la Policía Nacional, al dictador Daniel Ortega, de ser el responsable de estos actos, habiendo convertido a la Policía Nacional en una fuerza delincuencial. Y después de haber saqueado nuestras oficinas y las de la empresa Cabal, a las 11 de la noche del viernes, nueve efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, armados con fusiles de guerra, efectuaron una nueva toma de nuestra redacción. Una ocupación que se mantiene hasta esta hora, representando una confiscación de facto de un inmueble de mi propiedad y de tres empresas, que son sociedades anónimas, además de haber incautado documentación privada que fue sustraída de mi propia oficina y la de mi esposa, de Cirel y Sondo, en un robo de grandes proporciones que incluyó muchos equipos de transmisión. Por todos estos perjuicios, pero sobre todo por la violación de por lo menos 14 artículos de la Constitución de la República, los artículos 5, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 44, 46, 57, 66, 67 y 97, esta tarde presentamos dos recursos de amparo ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua para que ordene la suspensión inmediata de este acto ilegal, un recurso de parte de la empresa promedia, productora de esta semana y de este programa, y otro en nombre de la empresa Invermedia, productora de Confidencial. Más adelante en el programa estará con nosotros el doctor Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar estas violaciones a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, al principio de legalidad, al principio de inviolabilidad del domicilio, así como también el ataque al derecho a la propiedad. Veamos ahora la conferencia de prensa que brindamos esta tarde en las puertas del complejo judicial, a pocos metros de un contingente de antimotines que se encontraba ubicado en esa zona. Sin embargo, no hubo hoy asedio, no hubo tampoco ninguna clase de agresión a la prensa nacional e internacional que nos acompañó en esta conferencia de prensa, contrario a lo que ocurrió el sábado en la mañana en las afueras de Plaza El Sol. Esta fue la conferencia que brindamos cuando nuestro representante legal, el doctor Lester Mendoza, ingresó al Tribunal de Apelaciones a presentar estos dos recursos. Todavía no hay movimiento de los antimotines, pero aquí está el carro cerrando. El oficial que está... Solo entró el abogado de Carlos Fernando Chamorri, está dando el carácter en este momento. Por favor, en mi condición de periodista, de ciudadano y también de apoderado general de las empresas de medios de comunicación promedia, que es la productora de esta semana y esta noche, Invermedia, que es la productora de Confidencial, he otorgado un poder de representación al doctor Lester Mendoza para que interponga ante la sala civil del Tribunal de Apelaciones de Managua un recurso de amparo en contra del asalto perpetrado por la Policía Nacional contra estas dos empresas, contra las redacciones de esta semana y confidencial, y también por la ocupación ilegal que mantiene en este momento la Policía Nacional. Ustedes han sido testigos de cómo el día sábado solicitamos a la Policía que nos mostrara una orden judicial o cualquier otra resolución de autoridad competente para llevar a cabo el asalto y la ocupación manu militari. No nos mostraron ninguna justificación, ninguna orden. Posteriormente fuimos a Plaza del Sol, donde la única respuesta que obtuvimos fue la represión. Hoy estamos recurriendo a un derecho constitucional, que es el derecho del amparo, al amparo por la violación de múltiples derechos constitucionales, derecho de la libertad de prensa y la libertad de expresión, que están siendo aplastados con el cierre por la vía de facto de estos medios de comunicación al ocupar su redacción, aunque nosotros seguimos transmitiendo y seguiremos reporteando, aunque ellos tengan controlada nuestra redacción. Es un asalto también al derecho a la libertad de expresión, es un derecho de los ciudadanos, es un derecho constitucional de los ciudadanos, y es también un asalto en contra del derecho a la privacidad, porque en este robo que perpetró la policía, no solamente han incautado equipos de producción y de transmisión de medios de comunicación, sino también documentación privada. Todos los ciudadanos tenemos derecho a la privacidad. Se robaron mi computadora personal, caja fuerte con documentos, documentos contables, documentos de las distintas empresas que están en ese edificio, incluyendo la empresa Cabal, propiedad de mi esposa, que es la directora de esa empresa. En este momento, los recursos que hemos presentado únicamente son los de las empresas promedia e invermedia, de las cuales yo soy uno de sus accionistas, y por lo tanto también estamos recurriendo de amparo por la violación al derecho a la propiedad privada y al derecho a la libertad de empresa. Lo que se le solicita a la sala civil del Tribunal de Apelaciones, después de llenar todos los requisitos legales que requiere el recurso de amparo, y de hacer una relación de los hechos que ocurrieron, desde la noche del día jueves, madrugada del viernes, y posteriormente la noche del viernes, y lo que ocurrió después, así como un inventario preliminar de los daños provocados, lo que se le solicita al Tribunal de Apelaciones es que admita este amparo y que de inmediato ordene la suspensión del acto, es decir, la suspensión de la ocupación por la vía de la fuerza militar del edificio, que también es de mi propiedad, donde están las tres empresas promedia e invermedia y la empresa Cabal, y también que le demande a las autoridades causantes de esta acción ilegal la devolución de todos los bienes que ellos incautaron, los bienes materiales, los bienes personales y otros. De manera que nosotros esperamos que la sala civil del Tribunal de Apelaciones de Managua el día de hoy admita este recurso que llena todos los requisitos legales y que posteriormente falle a derecho, que falle en función de lo que establece el derecho, porque el recurso de amparo no ha sido suspendido y todos los otros derechos constitucionales que yo he mencionado están vigentes, no han sido suspendidos por ningún estado de emergencia y están siendo violados y aplastados por la policía. Carlos Fernando, todo el mundo sabe que este Poder Judicial también está controlado por Daniel Ortega, que debió de ser quien ordenó el allanamiento de las salas de redacción de Confidencial y esta semana. ¿Qué tipo de expectativas tenés de ese Poder Judicial? Todo el mundo sabe, como ha dicho, que el Poder Judicial hasta hoy no ha ofrecido autonomía ni independencia. Hemos visto en los últimos días algunas expresiones, digamos, sorprendentes del Poder Judicial. Sin embargo, hay una orden de libertad para Alex Banegas. Y don Alex está retenido por la policía, violando una orden de un juez que demanda su libertad. De manera que nosotros esperamos que los magistrados de este tribunal y de la propia Corte Suprema de Justicia fallen de acuerdo a derecho. Es decir, que demuestren que se reivindiquen ante el país en este y en otras circunstancias. De lo contrario, pues, yo no quiero adelantarme a descartar, a cancelar la posibilidad de que ellos fallen de acuerdo a derecho. Tienen la obligación legal y tienen la obligación moral de hacerlo de esa forma. ¿Alguna presidenta, existe algún temor de su parte de estar acusado injustamente por el presidente Ortega y que sea un preso más en Nicaragua? Mire, todos los nicaragüenses estamos expuestos a que se nos fabriquen cargos de leyes que ellos han fabricado para eso. La conocida ley de terrorismo y de financiamiento para el terrorismo que están utilizando para detener a 565 presos políticos. Si hay 565 presos políticos, seguramente dentro de los planes del régimen podrían haber muchos más. Entre ellos este servidor y todos los que están aquí reunidos en esta conferencia de prensa. Yo creo que aquí no hay un distingo. Nadie está protegido. Es decir, a nadie lo protege la ley porque en Nicaragua no hay Estado de Derecho. De manera que todos estamos expuestos a ser detenidos. Todos estamos expuestos también a que no se respete nuestro derecho a la vida y a la integridad física. Pero todos podemos ser detenidos y convertirnos en presos políticos. El día sábado fueron sacados por la fuerza de las vías públicas ahí enfrente a Plaza El Sol. El día de hoy la policía acaba de conducir un camioneta. ¿Existe miedo de parte de Carlos Fernández a desistir de su demanda? Mira, miedo a desistir de la demanda no existe. Nosotros fuimos asaltados y esa misma noche y ese mismo día seguimos haciendo periodismo independiente. Denunciamos ese asalto. Nos ocuparon la redacción y ese mismo día y anoche en el programa de televisión dijimos que este es un asalto triple a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y a la libertad de empresa. No tenemos miedo de denunciar. Seguiremos denunciando la corrupción, seguiremos denunciando los atropellos y los crímenes y llamamos al pueblo de Nicaragua a seguir haciendo también esas denuncias y no autocensurarse. Como ciudadanos, como seres humanos evidentemente tenemos miedo de ser aplastados por un régimen que hasta ahora se ha impuesto por la fuerza y por el terror. Y yo tengo nuevamente que recordar y que citar a mi padre. Yo vengo aquí blindado. Vengo blindado por la moral de mis padres. De Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de Violeta Varios de Chamorro. Eso es lo que me protege a mí para estar aquí. Esos valores, esa herencia con la que los nicaragüenses tenemos que ser consecuentes. Y cuando a mis padres le preguntaron si tenía miedo, respondió lo que creo que todos los nicaragüenses debemos responder hoy lo que todos los nicaragüenses pensamos. Sí, dijo él, como dicen en México cuando le preguntan a alguien ¿tenés miedo? Y responde, sí, tengo miedo. Pero cada quien es dueño de su propio miedo. Y creo que todos los ciudadanos tenemos que aprender a administrar el miedo y a vencerlo. Y a vencerlo y demostrar que las ideas no se pueden matar, que tampoco se pueden matar las ideas matando periodistas. ¿Ha tenido otro tipo de asedio en su casa como en el caso de otros periodistas por parte de la policía debido a lo que sucedió el sábado? Mire, desde hace varias semanas en la zona donde está ubicada nuestra vivienda personal, nuestra vivienda familiar, existen varios retenes de policía que con frecuencia nos detienen, nos interrogan, también violando nuestro derecho a la privacidad. ¿Por qué un reten policía le va a preguntar a un ciudadano que para dónde va? ¿Que dónde vive? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué hora va a regresar? Y nosotros nos hemos sometido a esos interrogatorios, hemos mostrado nuestros documentos, hasta ahora no hemos sufrido otra clase de amenazas más graves como la que ha sufrido el colega Miguel Mora, pero sí estamos asediados por esos retenes policiales. ¿Cómo valora la libertad de prensa en Nicaragua usted? La libertad de prensa depende de todos los ciudadanos y de los periodistas. La libertad de prensa no es una dávida, nadie nos las ha regalado. La libertad de prensa se ejerce día a día, se practica y creo yo que en Nicaragua hay libertad de prensa a pesar de las represalias, a pesar de la represión del régimen. Estamos demostrando que sí hay periodismo independiente que defiende la libertad de prensa y la libertad de expresión de los ciudadanos. Nada de lo que, ninguna de las grandes historias que los medios de comunicación han podido publicar y transmitir en los últimos meses habría sido posible si no fuera por el valor del pueblo que ha filmado y documentado con sus cámaras, con sus teléfonos celulares, con sus cámaras, los momentos más crudos de la represión y también los momentos más heroicos de la resistencia y de la protesta popular. Y nosotros los periodistas durante mucho tiempo hemos hecho una labor de ser agregadores, es decir, curadores de esas imágenes, curadores de esa información y velar por la credibilidad de la información. Eso es parte de nuestra labor profesional. Pero digo, sin ese empoderamiento de los ciudadanos que se mantiene hasta hoy, posiblemente lo que hemos logrado en restituir el derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión en Nicaragua no habría sido posible. Carlos Fernando, todo el mundo fue testigo de que efectivamente la policía robó todos los equipos y mantiene ocupado el edificio donde funciona Confidencial, donde funcionaba Confidencial y esta semana. ¿Cómo se hace periodismo ahora para el equipo de Confidencial en esta circunstancia? Nosotros estamos en este momento reorganizándonos. No voy a indicar en este momento dónde está la redacción de Confidencial. Creo que la redacción está en el alma, en el cerebro, en las convicciones de cada uno de los periodistas. El lugar físico ahorita no es lo más importante, pero hemos seguido trabajando y ahí está el testimonio de nuestras ediciones, de los programas de televisión y también de las publicaciones que se han hecho en el sitio web de Confidencial y a través de las redes sociales. ¿Van a tener que trabajar en la clandestinidad ahora que el gobierno persigue a los periodistas? Mira, si nos empujan si el gobierno nos impide seguir trabajando, nosotros buscaremos la forma de cómo hacerlo. Y repito, los periodistas no estamos solos, los periodistas estamos acompañados por los ciudadanos que son los depositarios de la libertad de expresión. Vamos a esperar a nuestro abogado Lester Mendoza cuando él presente el recurso, cuando ellos reciban el recurso. espero que él también pueda brindarles más información sobre cuáles son los alcances y en qué consiste el recurso. Yo no tengo una copia aquí conmigo, la copia la tiene él y solamente la va a poder divulgar una vez que la hayan recibido en la sala. Gracias. El recurso de amparo de la empresa promedia, productora de esta semana y esta noche que presentó el abogado penalista Lester Mendoza quedó radicado en la sala civil 1 del tribunal de apelaciones que preside el doctor Gerardo Rodríguez. Esto fue recibido a las 3 horas 41 minutos de la tarde de hoy. Mientras que el recurso de la empresa Invermedia, productora de confidencial, quedó radicado en la sala civil 2 del tribunal de apelaciones que preside el doctor Néstor Castillo. Según el procedimiento de apelaciones, los presidentes de ambas salas, después de admitir los recursos, deberían solicitar al director general de la Policía Nacional, al primer comisionado Francisco Díaz, que presente un informe sobre la actuación de la policía en el asalto y la ocupación de estos medios de comunicación y la empresa cabal. y en un plazo de 10 días, con o sin el informe policial, remitir los recursos a la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que está presidida por el magistrado Francisco Rosales e integrada por los magistrados Rafael Solís, Manuel Martínez, Armando Juárez, Carlos Aguerri e Iliana Pérez. Nosotros esperamos que la Corte Suprema de Justicia falle de acuerdo a derecho, pues de lo contrario se convertiría en un cómplice de un acto ilegal que sólo se explica por la decisión política de las órdenes emanadas por la Jefatura Suprema del Estado.